Como casi siempre carece lo en mercado de renta variable, el metal precioso acostumbra hacerlo mejor, como buen activo refugio que es. Y en esta ocasión, y con el recrudecimiento de la guerra comercial, no iba a ser distinto. Técnicamente, el oro saltó este lunes por encima de la resistencia de los 1.290 dólares, confirmando un pequeño doble suelo y colocándose también por encima de la directriz bajista de los últimos meses. De lo que se deduce fácilmente que, en la medida en que este respete el soporte que presenta los 1.266 dólares, donde tenemos un doble apoyo, que no doble suelo, cabe dejar la puerta abierta incluso a que este ponga rumbo a la resistencia que presenta en los máximos anuales, en los 1.346 dólares.